Verano 2018 en el Colorado. Torneos de verano de fútbol de diversas categorías. Boles de playa comunitario barrial, competencias de básquet, rugby, pádel, bochas y también tejo, sapo y ajedrez. Paseos en bicicleta todoterreno y desafíos de triatlón. Colonia de vacaciones en la pileta de natación del Polideportivo Municipal. Verano y Tereré. Disfrutad el verano en Formosa.